Muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a otro vídeo de Nice Galicia y hoy os traigo como viene siendo habitual el vídeo que tiene que ver con el juego que tengo tanto en Instagram como en Youtube que sabéis que se trata de adivinar ciertas cosas de las navajas que os voy enseñando y hoy como me he retrasado un poquito con los vídeos os traigo dos, en Instagram ya tenéis las fotos de las dos navajas que os he enseñado muchos ya la habéis acertado, como siempre en Instagram hay gente que en Instagram está muy atenta a las publicaciones que hago y suelen responder bastante rápido. Y nada pues os traigo hoy dos navajas, una se trata de esta que estáis viendo aquí, que es una navaja clásica española y lo que os quería preguntar es que tipología de navaja clásica española es esta y a ver si me sabéis decir también a qué artesanos pertenece esta navajita que estáis viendo aquí como veis, bueno el seguro, el seguro si me lo sabéis decir también podéis decirlo como veis una navaja hecha a mano, muy clásica de la cuchilla española y la otra navaja que os quería traer es una navaja china que también puse la foto en Instagram y como veis es esta que está cayendo aquí, estoy tapando el logo para que lo sepáis es esta que estáis viendo aquí, esperad, ahora os la enseño por el otro lado a ver que no se vea el logo esta pertenece a una marca que para mí es la mejor de las chinas y además me gustaría que me dijerais en qué navaja está basada es una navaja mítica de la cuchillería mundial en qué navaja está basada esta chinita pequeña que tenéis aquí y os quería comentar también que voy a abrir un nuevo tema en el canal que tiene que ver con los aceros chinos pero desde el punto de vista de que comparar los aceros chinos de antes porque al parecer he hecho un vídeo entre las navajas de chinas de antes y las de ahora y ha gustado bastante entonces lo que quería tratar ahora un poco es el acero cómo ha mejorado el acero de la cuchillería china todos estos años y para eso voy a comparar navajas o cuchillos con aceros de piezas de antes cómo trataban los chinos los aceros antes y cómo los tratan ahora cómo ha mejorado o incluso cómo puede haber empeorado en ciertas marcas os ponía una foto tanto en Instagram como en Youtube con un cuchillo de estos este como veis es un cuchillo chino de una marca muy conocida aunque ponga la bandera estadounidense pues una marca china y aquí tenéis otro cuchillo más moderno de la marca Zima y cómo vamos a comparar estos aceros pues haciéndoles unas ciertas pruebas e incluso si me da ya que no me están sobrando demasiadas piezas vamos a enfrentar unos a otros cómo lo vamos a enfrentar pues vamos a machacar unos contra otros a ver el acero ya sé que es una tontería pero bueno me sobran cuchillos y para hacer tonterías que rompa un cuchillo la verdad es que no me importa si fuera un cuchillo más caro sí pero como todos estos cuchillos chinos son regalados y algunos ya los tengo y la verdad es que tengo que ir deshaciéndome de material que tengo por casa si no me parece a mí que no voy a entrar en casa entonces vamos a hacer unas ciertas comparaciones un poquito ya a lo bestia si se rompe una pieza pues qué le vamos a hacer a ver ya ponerme en los comentarios a ver qué os parece esta nueva sección de comparar los aceros de antes y los de ahora ya os digo yo que la verdad es que son bastante mejores los aceros pero bueno para ver un poquito la gran diferencia o si no hay tanta diferencia entre las piezas del ayer y del hoy de la cuchillería china bueno pues nos vemos en otro vídeo y hasta luego y hasta luego y hasta luego